Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. Los pronombres de complemento directo. En este video vamos a aprender sobre los sustantivos de complemento directo. Empezaremos nuestro estudio con una definición de lo que es un complemento directo y aprenderemos a identificarlos dentro de una oración. Luego aprenderemos sobre los pronombres de complemento directo y cómo se usan para reemplazar sustantivos de complemento directo en español. Después hablaremos sobre una construcción muy común en español conocida como la topicalización de los sustantivos de complemento directo. Por ejemplo, Carlos envió la carta versus la carta la envió Carlos. Terminaremos nuestro estudio hablando de la colocación de los pronombres en una oración en español. ¿Qué es un complemento directo? El complemento directo se refiere a la palabra en una oración que recibe directamente la acción del verbo. Ojo, por lo general es posible identificar el complemento directo haciéndoles al verbo las preguntas ¿qué o a quién? Consideremos los ejemplos a continuación. José comió una pizza. ¿Qué comió? Una pizza. La palabra pizza en esta oración es el complemento directo. Otro ejemplo es Roberto vio a Marta. ¿A quién vio? A Marta. En esta oración Marta es el sustantivo de complemento directo. En esta tabla se dan los pronombres de complemento directo. Los pronombres de complemento directo singulares son me, te, lo y la, mientras que los pronombres de complemento directo plurales son nos, os, los y las. Ponga el video en pausa y estudie las formas de los pronombres de complemento directo que se ven en la pantalla. Cuando haya estudiado las formas, vuelva a tocar el video. Si usted se acuerda del último módulo, los pronombres sirven para reemplazar los sustantivos. Así que, para evitar la redundancia en una conversación, los sustantivos de complemento directo pueden ser reemplazados por los pronombres de complemento directo en una oración. En esta oración, Carlos es el sujeto gramatical, es el que lleva al cabo el acto de ver. El verbo ver es un verbo transitivo. Esto quiere decir que siempre requiere el uso de un sustantivo de complemento directo. Para identificar el sustantivo de complemento directo, hacemos la pregunta, ¿a quién vio? y la respuesta es, a Susana. En esta oración, Susana es el complemento directo. Fíjese en que si el sustantivo de complemento directo es una persona, hay que usar la personal. Si quisiéramos eliminar la palabra Susana, la tendríamos que reemplazar con un pronombre de complemento directo que refleja el género y número del sustantivo que reemplaza. En este caso, Susana es un sustantivo femenino singular y el pronombre de complemento directo que usamos para reemplazarla es la. El resultado es, Carlos la vio. En el próximo ejemplo, Carlos vio la película. Carlos sigue siendo el sujeto. Ver es un verbo transitivo y la película es el sustantivo de complemento directo. Fíjese en que esta oración no usa la personal ante la palabra película porque este sustantivo es inanimado, o sea, no es un sustantivo humano. Siendo un sustantivo femenino singular, tenemos que reemplazar la palabra película con el pronombre de complemento directo la, y el resultado es, Carlos la vio. Ahora bien, vamos a analizar algunas oraciones a continuación. Yo hice la tarea en la biblioteca. Para identificar el complemento directo, tenemos que hacer la pregunta ¿Qué hice? y la respuesta es la tarea. La tarea aquí es el sustantivo de complemento directo. En cuanto a las otras palabras en la oración, yo es el sujeto y el verbo hacer es un verbo transitivo. El sintagma preposicional en la biblioteca sirve para decirnos dónde se hace la acción y por lo tanto funciona como un adverbio. Si eliminamos la tarea, tenemos que reemplazar la palabra con un pronombre de complemento directo. El resultado es, yo la hice. Otro ejemplo es, vimos al maestro. Para identificar el sustantivo de complemento directo, hacemos la pregunta ¿A quién vimos? y la respuesta es, al maestro. El verbo ver, ya como dijimos, es un verbo transitivo. Si elimináramos al maestro, lo tenemos que reemplazar con el pronombre lo. El resultado es, lo vimos. Ojo, note que en español no se puede tener el sustantivo de complemento directo y el pronombre de complemento directo en la misma oración. Vamos a ver más a fondo este concepto en la próxima diapositiva. Note que en español se puede decir Carlos vio a Susana o Carlos la vio, pero no se puede decir Carlos la vio a Susana. Esta oración no es gramaticalmente correcta. Asimismo, se puede decir Carlos vio la película o Carlos la vio, pero no se puede decir Carlos la vio a la película porque no es una oración correcta. Entonces, se puede tener el sustantivo de complemento directo en una oración, por ejemplo, José comió un taco, o el pronombre de complemento directo, como José lo comió, pero no se puede tener el sustantivo de complemento directo más el pronombre de complemento directo dentro de la misma oración. Así que la oración, José lo comió el taco, está mal. La única excepción a esta regla es la topicalización, lo cual vamos a discutir ahora. De vez en cuando los hispanohablantes ponen el sustantivo de complemento directo antes el verbo para darle más importancia o énfasis. Por ejemplo, ¿y la carta? Ah, la carta la envió José. Este proceso se conoce como la topicalización. La topicalización ocurre cuando el sustantivo de complemento directo viene antes el verbo y se requiere un pronombre de complemento directo redundante. Comparemos oraciones no topicalizadas con las que demuestran la topicalización. En la primera columna vemos la oración no topicalizada. En la segunda columna se ve la misma oración en la que se antepone el sustantivo de complemento directo al verbo. Por ejemplo, Carlos instaló la alfombra. En esta oración el sustantivo de complemento directo viene después el verbo. Ahora bien, vamos a ver la versión topicalizada. La alfombra la instaló Carlos. Fíjese en que en la oración topicalizada tenemos el sustantivo de complemento directo la alfombra más el pronombre de complemento directo la. Otro ejemplo es José besó a los niños. En esta oración el sustantivo de complemento directo a los niños viene después el verbo. Ahora bien, vamos a comparar esta oración con la versión topicalizada. A los niños los besó José. En esta oración a los niños sigue siendo el sustantivo de complemento directo y ya que se antepone el verbo se requiere un pronombre de complemento directo redundante, lo cual en este ejemplo es el pronombre los. Ahora bien, vamos a hablar sobre las reglas para la colocación de los pronombres en una oración. Hay cinco reglas en español que denotan las posibilidades para la colocación de los pronombres dentro de una oración. Regla número uno. Los pronombres generalmente se colocan antes el verbo conjugado. Por ejemplo, Susana ve a Marcos. En esta oración a Marcos es el complemento directo. Si eliminamos a Marcos lo tenemos que reemplazar con el pronombre de complemento directo lo y el resultado es Carlos lo ve. Note que el pronombre de complemento directo viene antes el verbo conjugado. Regla número dos. Los pronombres también pueden unirse directamente al infinitivo. Por ejemplo, en la oración Quiero ver la película, Quiero es un verbo conjugado y Ver es un infinitivo. También la película es el sustantivo de complemento directo. Si eliminamos la película, la tenemos que reemplazar con un pronombre de complemento directo. En este caso, el pronombre que usamos es la y el resultado es Quiero verla, uniendo el pronombre de complemento directo al final del infinitivo. Pero también podemos decir La quiero ver colocando el pronombre antes el verbo conjugado de acuerdo con la primera regla que nosotros ya estudiamos. Regla número tres. Los pronombres también pueden unirse al participio progresivo. Acuérdese de que el participio progresivo es una forma verbal en español que termina en ando, oyendo. Por ejemplo, bailando, comiendo, saliendo. Consideremos la siguiente oración. Estoy viendo la película. En esta oración tenemos el participio progresivo viendo. La película es el complemento directo. Si eliminamos la película, la tenemos que reemplazar con el pronombre de complemento directo LA y el resultado es Estoy viéndola. También de acuerdo con la primera regla que estudiamos, ya que la palabra Estoy es un verbo conjugado, también tenemos la opción de colocar el pronombre antes el verbo conjugado. Así que también se puede decir La estoy viendo. Regla número cuatro. Esta regla tiene que ver con los mandatos afirmativos. Un mandato es una forma verbal que se usa para decirle a alguien que haga algo. Por ejemplo, hable usted, salga usted, hagan su tarea. La regla número cuatro dice que el pronombre se une al final de un mandato afirmativo. Por ejemplo, en la oración coma las galletas, las galletas es el sustantivo de complemento directo. Si eliminamos la palabra las galletas, la reemplazamos con el pronombre de complemento directo las. El resultado es cómalas. Note que la forma cómalas ya necesita un acento escrito sobre la O porque la palabra cómalas es esdrújula. Ahora bien, regla número cinco. La última regla que vamos a discutir tiene que ver con los mandatos negativos. Un mandato negativo es una construcción que usamos para decirle a alguien que no haga una cosa. Consideremos la siguiente oración. No comas las galletas. No comas es un mandato negativo y las galletas es el sustantivo de complemento directo. Si eliminamos el sustantivo de complemento directo en esta oración, las galletas, tenemos que reemplazarla con un pronombre de complemento directo las. Y el resultado es no las comas. Ya que no comas es un mandato negativo, la única opción que tenemos es poner el pronombre de complemento directo antes del mandato negativo. En este video aprendimos sobre los pronombres de complemento directo en español. Aprendimos que se puede identificar el complemento directo haciéndole la pregunta qué o a quién al verbo. Luego aprendimos que el sustantivo de complemento directo y el pronombre de complemento directo no pueden aparecer dentro de la misma oración. Por ejemplo, se puede decir yo envié la carta o yo la envié, pero no se puede decir yo la envié la carta. También aprendimos sobre un proceso llamado la topicalización en el que el sustantivo de complemento directo viene antes el verbo. Esto sirve para darle más énfasis o importancia al complemento directo. Por ejemplo, al niño lo vio José en el parque o la alfombra la instalaron los obreros. Terminamos nuestro estudio hablando sobre las cinco reglas sobre el lugar en que pueden ocupar los pronombres en una oración en español. Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya servido aprender más sobre los pronombres de complemento directo. En los próximos módulos estudiaremos los pronombres de complemento indirecto. Espero que este video les haya servido. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.